Y estamos en comunicación con Rosana Ibarraert, gerente general de Seguros Rivadavia. Rosana, buenos días, Fernando te saluda. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes esta mañana, que ha salido el sol. Sí, sí, siempre un gusto tenerte en los micrófonos. Habíamos hablado allá por abril, creo, en el comienzo de toda esta cuarentena, cuando se empezaba a ver un poco cómo empezaba a funcionar todo esto del home office, una época bastante particular. ¿Qué balance hacen después de casi, bueno, 10 meses, 8 meses de todo esto, lo que fue el funcionamiento operativo? Sí, bueno, 9 meses mañana, ¿no? Sí. Creo que el mercado en general respondió muy, muy bien y demostró que estaba preparado y pudo adaptarse con más o menos dificultades y de una forma ágil a la situación que se estaba dando. Por el lado de la operatividad, creo que no estuvo comprometida en ningún momento, si bien hubo que hacer adaptaciones, las personas que están haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? Y que es elogiable, trabajando desde su casa, si bien hay algunos pocos trabajando en las oficinas, la mayoría sigue trabajando desde su casa. Y demostró el mercado en general, ¿no?, que se pudo hacer en estas condiciones. Y a nivel de servicio, brindado, creo que, como dije, si bien hubo operatorias o procedimientos que adecuar, se logró hacer rápidamente y de esa manera poder acompañar a los productores y a los asegurados con distintas soluciones, ¿no?, a la medida de cada situación. Sí. Y me parece una cosa muy importante de resaltar es que nos brindó la pandemia la oportunidad de comprobar que las inversiones que venimos haciendo, que viene haciendo todo el mercado en tecnología, desde hace unos años, y para uso, digamos, de un mejor servicio, ha dado sus frutos, ¿no? Sí, algo que nos está quedando como enseñanza, de alguna forma se anticipó en dos o tres años algunas cosas que uno las veía como que necesariamente iban a ocurrir, pero que ocurrieron por esta emergencia. Exacto, sí, creo que hay incluso algunas cosas que resultaban muy difíciles de llevar a cabo en una normalidad o en la situación anterior a la pandemia, si bien estaban latentes, se lograron, digamos, obligadamente, y la gente se acostumbró y pudimos llevarlo a cabo, y fue posible, ¿sí? Sí, algunos colegas que empezamos a entrevistar nos hablan de un mayor grado, por ejemplo, de bancarización de la gente, cuando antes era como complicado acostumbrarlos a un pago online o a otro tipo de cosas que tienen que ver principalmente con la parte de pago de los seguros. Sí, tanto de los pagos, en ese sentido sí, nosotros lo notamos, hay una gran diferencia, y también por el lado del papel, ¿no?, de la digitalización, de no estar pendientes de tener el papel. Rosana, justo lo de los 75 años los tocó en el medio de la pandemia, obviamente no era el tipo de festejo que estaba planeado, pero ¿qué balance hacen de hoy, no?, de la posición, el posicionamiento tan importante y fuerte y solvente que tiene la compañía en el mercado? Mira, bueno, por empezar, sí, estamos muy contentos. Si bien, si vamos a lo que fue el ejercicio o llevarlo a este fin de año, a la luz de los acontecimientos, creo que fue todo, viene terminando en forma satisfactoriamente. Digamos, los argentinos estamos acostumbrados a adecuarnos a muchas situaciones porque estamos acostumbrados a las crisis, siempre digo yo, pero de todos modos creo que si vamos al cierre de ejercicio, el cierre creo que fue más que satisfactorio, hubo dos periodos bien diferenciados, ¿no?, hasta que irrumpe la pandemia y después de la pandemia, y hasta que irrumpe la pandemia, si bien lo que hace a la actividad comercial, veníamos creciendo y desarrollándonos a pesar de la caída de la actividad económica por encima del mercado y por encima de la inflación. Cuando vino la pandemia, cuando irrumpió la pandemia en marzo, el escenario cambió radicalmente y se produjo una pérdida importante de operaciones o inicial de operaciones y acompañada muy al principio de problemas de cobranza que luego se solucionaron. Y a partir de julio y agosto comienza una importante recuperación, ¿sí? A nivel patrimonial, digamos, si vamos a números de balance, hubo un incremento del 26,5% real, ¿sí? Porque este año tuvimos que presentar balances ajustados. Y el rubro de inversiones fue el que mostró el mayor crecimiento, un 23% en términos reales, lo cual hace que nos mantengamos entre las aseguradoras líderes en volumen de inversiones y de alguna manera reafirma el compromiso que tiene la cooperativa en el manejo de los recursos, realizando la liquidez, la solvencia, la liquidez suficiente para poder hacer frente a las obligaciones contraídas por, básicamente, todas las obligaciones contraídas, pero la más importante es las de siniestra, ¿no? Y desde el punto de vista económico, el ejercicio se cerró con un resultado positivo, apalancado, como en años anteriores, por los resultados financieros que se obtuvieron, ¿no? Que morigeraron de alguna manera las pérdidas técnicas. Rosana, una característica de la compañía, por el hecho de cooperativas, son las famosas asambleas. Este año entiendo que fue todo por Zoom. Llegamos a una época del año donde no nos entra un Zoom más. No, sí, pudimos, nosotros pudimos hacer las asambleas, las pudimos organizar de otra manera, pero sí, todas por Zoom y hicimos la asamblea general también de esa manera, porque no se podía viajar. Sí, sí, sí. Sí, nosotros tenemos siempre asambleas regionales o por agencia, esta vez fueron regionales, juntamos en regiones, e hicimos las asambleas generales de cooperativa y de mutual, ¿no? Ambas. Va a ser el primer año que el amigo Arioni no va a terminar con ojeras y cansado. Exacto. Querido Danielito. Rosana, ¿qué proyectos, digamos, charlamos en la previa, en realidad ninguno se vio afectado y eso es bueno, digamos, ¿en qué proyectos estaba trabajando? Y no sé si hay algo hacia adelante en cuanto a, no sé, inauguraciones, nuevos proyectos. Mira, hay algunas inauguraciones, estamos arreglando nuestro centro de atención Neuquén y también licitamos el centro de atención San Isidro, estamos con proyectos de también algún otro edificio en La Plata, pero bueno, estamos viendo, dada la manera de trabajar, ver de qué manera, creo que ese es un desafío para este año, de qué manera vamos a volver a las oficinas, en qué medida, con cuánta gente, si lo vamos a hacer todos los días o no, bueno, son cosas que estamos empezando a trabajar para ver esa vuelta. Y respecto de otros proyectos, sí, seguir, digamos, apuntados todos a seguir mejorando el nivel de servicio y, digamos, tenemos varios frentes abiertos en ese sentido. El de incorporación de tecnología, que algunos son a corto plazo y otros a mediano plazo, como es el cambio del COR, y después otros que tienen que ver con la modificación o readecuación de procesos internos, ¿no? Y metodologías de trabajo para poder mejorar nuestros servicios, algunos ligados al cambio de tecnología, y otros también que tienen que ver con la gestión de los colaboradores y, más que nada, en la manera de que todos podamos enfrentar este mundo que cambia muy rápidamente y cada vez más rápidamente. Rosana, buen día. Y que lo puedan hacer de una manera más natural y fácil, ¿no? Rosana, buen día. Gustavo te saluda. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? Y el viaje empezó y ya fuimos a conversar con dos productores de seguro Río Adavia y lo que más resaltaban en la nota era el soporte de la página que tuvieron en todo este tiempo y la implementación de nuevas coberturas, como el de hogar, las bicicletas, el integral, que les permitían vender esa segunda póliza o otra póliza más aparte del auto. Sí, 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 bueno, siempre estamos pensando en mejorar los productos o en sacar algún producto nuevo que sea de las necesidades del cliente, ¿no? Y el trabajo con los productores es esencial en ese sentido porque son los que están cerca del cliente y, digamos, trabajando con ellos vamos a poder crecer juntos, creemos que es el productor el que puede dar de alguna manera un valor a esa cadena, es el que está más cerca del asegurado y puede mantener esa oferta de valor en el tiempo, ¿sí? Exacto. Bueno, hablando... Y donde, perdóname, donde él pueda de alguna manera demostrar que no solo la variable de la compra de un seguro es el precio, ¿no? Exacto. Y hablando justamente de productores, quien también nos manda acá hace un ratito un saludo, es el colega Leonel D'Amico que manda un saludo, dice que es un placer trabajar con la compañía y el equipo, eso sí, nos está avisando que está cargando siniestros por granizo una tormenta muy fuerte que hubo anoche en la zona. Ah, sí, en la zona. Él es de Villa Carlos Paz. Un saludo muy grande. Bueno, Roxana, y te pedimos entonces, sí, ¿qué manera de despedida y de saludo por este año un mensaje a los productores, a los muchos productores, los que operan y los que todavía no operan con la compañía? Bien, bueno, a todos agradecerle el acompañamiento que tuvieron, agradecerle la función que tuvieron en este año tan especial, sí, creo que fueron fundamentales no solo en la atención y el asesoramiento de las personas, sino en la contención que ofrecieron en estas situaciones donde se complejizó la atención de todos, no solo de la contratación, sino básicamente de un siniestro. Y creo que ellos pudieron o lograron hacer esa contención que hubiera sido imposible sin la intermediación de ellos. Así que, bueno, que pasen, digamos, unas felices fiestas y que el año que viene podamos encontrarnos en algún momento. Bueno, Rosana, nosotros de nuestra parte también el agradecimiento por el apoyo permanente a lo que hacemos desde acá, un saludo para todos, seguro Rivadavia, felices fiestas, o bueno, lo mejor que se pueda pasar en un año tan particular, y seguramente ya volveremos a charlar en el 2021. Bueno, muchas gracias, y yo brindo porque siempre hay algo para festejar. Sin duda. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un beso grande. Gracias. Gracias.